¡Hacemos estas para calentar! Estas son fáciles que no te salen, que por algo no te salen bien, y son muy fáciles pero por algo no me salen bien, ya me acuerdo yo de estas. Estas las hicimos un día, y tienen ahí unos pasitos tontos de esos. Y estas de aquí, macho, esta que es chula, que me cae. Esta también parece que no hay que salir a por el cerón. Gracias. Me bajo andando y me vi para casita. Gracias. 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 Gracias.